Bueno, la variedad que tenemos es amplia, tenemos toda la línea de, por ejemplo, que es conejitos en distintos tamañitos, viene el conejo blanco, viene el conejo negro, tenemos el de rocle con rocle en su interior, tenemos la variedad de huevitos en la forma de siempre, el redondito con varios tamañitos. Tenemos también la variedad de los huevos para niños, que hay con licencia, hay para nena la línea de sirena, tenemos también la variedad del huevito para varón, la línea de rocle que viene con una combi, que es una licencia de Volkswagen, que es original de Volkswagen. También tenemos de Paul Patrol en dos presentaciones, viene la lata con el huevo que contiene adentro y viene otra variedad que viene en Doipac, donde viene el huevo con la sorpresa, que bueno, que en este caso es el muñeco de Paul Patrol. Tenemos el de Paul Patrol, tenemos el de Bob Esponja y tenemos la línea de Simpson. Que se viene con la patinetita. Esa es la variedad que tenemos para niños, también tenemos para la familia en general, la línea de cofre, la línea de blog, la línea de toffee, que en su interior tienen rocle, el maní con chocolate, huevitos de chocolate, rellenos con dulce de leche. También tenemos unas canastas armadas con la variedad para la cacería de huevos, que es algo familiar que se hace, donde tenés todas las opciones en huevitos, en su diferente tamaño. También tenemos los huevitos que vienen en cajita, vienen por 60 unidades y vienen rellenos. Tenés tres variedades, la línea de toffee, la línea de capchi y la línea de bonobón. Vienen rellenos con la pasta de bonobón, vienen rellenos con el dulce de leche. Y también, bueno, hay otra variedad en la línea de bonobón, en diferentes tamaños. Lo que tiene es que la variedad que tenemos vienen de diferentes tamaños. Y, bueno, para el público en general, viste la opción de para niños, de para más grande, para la familia. También tenemos el de chocolate, el de 70 años, que es el tema de Arcor, este nuevo que ha salido este año, donde en su interior vienen cinco huevos diferentes. Ese también es familiar, que tiene casi un kilo. Bueno, tenemos a partir de huevitos rellenos, a partir de 20 pesos en adelante, hasta el huevo más grande en 3.200 pesos. Sí tenemos una muy buena promoción ahora en Pascua, que a partir de los 2.000 pesos de la compra, cualquier producto de Pascua va con un 35% de descuento, donde la compra te queda en 1.300 pesos. Está bueno, accesible para toda familia. Los días de atención son de lunes a lunes, de 7.30 a 21.30. Y los medios de pago son efectivo, tarjeta de crédito y de débito. La de crédito es en un solo pago. También se realiza el servicio de delivery, que también puede pagar con tarjeta de crédito o débito. Nosotros llevamos el POSNE y ellos abonan como ellos quieran. También es importante destacar que tenemos tres líneas de huevos sin tag, que es la línea de Toffee, tenemos la de Sirenita y la de Vod Espoja, que eso lo pueden conseguir también dentro de la promo de los 2.000 pesos, a partir de los 2.000 pesos que le hace el 35% de descuento. Bueno, la pregunta final que hacemos siempre, ¿no? La gente es precavida, ya ha empezado a comenzar a comprarlo o espera hasta el último momento para venir y buscar opciones. Y la mayoría espera hasta el último momento, porque fin de semana largo, por ahí espera, algunos ya van a cobrar también, y esperan para venir a comprar. Pero ya hay mucha gente que ha venido a comprar y ha venido, dice, bueno, esto lo vamos a guardar para Pascua. Ya fue comprando ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!